Hola, Géminis. Hoy es domingo, 30 de agosto de 2020, y el principal aspecto positivo de este periodo será una gran sorpresa relacionada con tu propio desarrollo personal. Pero entre la contraproducente situación de las interacciones cósmicas negativas, indican un poco de todo en lo que se refiere a las relaciones interpersonales. Quienes se encuentran a tu lado no están pasando precisamente por los momentos más felices o gratos de sus vidas, por lo que debes cuidarte de las energías pesadas o densas relacionadas con procesos que puedan llevarte a transformarte en una persona introvertida y con pocas expectativas sobre el futuro. Fíjate que la gente que es muy negativa, si tienes amigos o amigas que sean muy cenizos, como se dice aquí, muy de bajón, con una energía muy baja, una cosa es que estén pasando un proceso que dure unos días o un par de semanas hasta que vuelven a animarse, pero la otra cosa es que sean de forma sistemática personas negativas. Eso se acaba absorbiendo y tú que además eres un signo muy sensitivo en el buen término, la verdad es que hoy podrías sentir como si rodearte de la gente negativa o que se queja por todo, obviamente no va a ser una gran solución. De todas formas, recuerda que así como algo, como un catarro leve, puede sobre todo contraerse a través de coger frío, puedes comenzar a sentir los efectos de tales energías adquiridas por los demás, no porque alguien lo desee, sino por hallarte en un lugar poco apropiado en el momento menos indicado. Muchas personas no tienen control alguno sobre las señales y vibraciones que envían al ambiente, así que es momento para mantener contigo algo que te ayude a protegerte de ellas, así que momento para reflexionar. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, el principal aspecto negativo del presente periodo para tu salud tendrá que ver con la percepción de dificultad. Algunas interacciones planetarias estarán influyendo una cualidad poco favorable relacionada con la forma en cómo sientes el paso del tiempo y extrema sensibilidad a los dolores. Es por ello que probablemente cuentes con la tendencia a rendirte en el gimnasio por sentir las horas eternas y los ejercicios imposibles de alcanzar. Si algo puede servirte para luchar contra esto, es mantenerte mentalizado o mentalizada en un punto del espacio o de tu vida que te parezca apropiado para canalizar esos pensamientos. Entrar en una especie de automatismo puede resultar favorable si consigues hacerlo de una forma que no te aísle completamente de la realidad, siendo utilizado solamente para desviar tu atención en esos procesos que puedan agotarte. Evita, por lo tanto, rendirte y podrás salir de tal abrevadero. Vamos, que si no tienes ganas de hacer deporte, no te esfuerces porque aún lo vas a hacer a mayor desgana y al final le vas a coger manía. A veces más vale tener un día de descanso, un día de vez en cuando, que intentar forzarse demasiado porque si no se convierte en una lucha y no en un disfrute. Y si haces algo de deporte, tiene que ser a través del disfrute por conseguir la salud óptima. Pero es que si no lo haces, no tienes que caer en estados de culpabilidad. Ya harás algún tipo de movimiento de otra forma. Para el tema laboral, una empresa no es más que eso. Es el resultado de una inversión que en algún momento comenzó a marchar bien y alcanzó la estabilidad necesaria para mantenerse a lo largo del tiempo. Por ello, en este periodo debes aprender a no sentir tanto apego emocional hacia un lugar en específico. El mundo laboral se mueve de forma continua y tú debes seguirle el ritmo. Avanzar es complejo, pero siempre se deja algo atrás para ello en que tiene también sus ventajas por el hecho de que también vas llevando cosas contigo a las tres. Las interacciones cósmicas indican un nuevo nivel de tu profesión que se encontrará a tu alcance. Esto representa un gran ascenso, pero no llevará necesariamente en el lugar donde estés trabajando actualmente. O sea, puede que dentro de unas semanas sientas que donde estás trabajando estás tocando techo. Como que, o a lo mejor en tu empresa ya no se puede ascender más, o a lo mejor ya estás al máximo de lo que consideras adecuado y ahí va a ser donde busques algo diferente por decisión propia. Eso sí, no porque te vaya a faltar el trabajo. En el caso de los que no tenéis trabajo, ahí es donde os viene verdaderamente lo bueno, porque como te digo, estás entrando en una época en la que vas a encontrar algo que finalmente haga valorar lo que verdaderamente es tu talento. Has tenido un fantástico desarrollo y no es buen momento para detenerte, así que piensa en ello y no temas a cruzar nuevas fronteras. Para el tema económico-financiero, un mundo perfecto sería ese en el que el dinero jamás pierde su valor, sino todo lo contrario. Pero así como el universo, los principios de entropía, conducen todo proceso ordenado hacia el desorden y su gradual desaparición, la vida cotidiana del ser humano también se encuentra inundada en este aspecto. Por ello es necesario que comiences a ver el ámbito financiero como una fuente que pueda agotarse en algún momento si no comienzas a ser mucho más astuto con tus inversiones. Tus intereses siempre deben hallarse en los primeros lugares de la prioridad absoluta de lo que debas llevar a cabo. Esto quiere decir que dinero invertido debe ser ganancia obtenida, así de simple. Este es un periodo de transformaciones en tu forma de pensar respecto a lo financiero. Y en cuanto al tema del amor, una circunstancia adversa puede ser producto de tu propia imaginación en este tiempo, por supuesto sin haberlo deseado, pero teniendo consecuencias por igual. Las interacciones cósmicas auguran algunos procesos que no se encuentran del todo claros con tu pareja y sencillamente estás orquestando algo que podría sobre todo amar mucho más, siendo esta opción la más probable. Los aspectos cósmicos sobre todo del planeta Venus no estarán favoreciéndote mucho con lo referido a la planificación de sorpresas o eventos que tu pareja no sepa. Y es por este motivo que debes retraerte al respecto. Si vas a hacer algo con tu pareja, que sea algo no muy planificado, que sea algo, valga la redundancia, sorpresa en el sentido de que no se haya organizado demasiado, que sea espontáneo. No sabes cuál área sensible de su naturaleza podría acabar afectando si de alguna forma preparas algo que esté de forma antagónica a sus gustos. Si estás soltero o soltera, un amigo o amiga sumamente detallista puede estar algo incómodo o incómoda o con cierto estado de enojo por el carácter disperso que hayas mostrado en las últimas semanas. Tal vez deberías comenzar a darle un poco más de espacio en tu vida cotidiana y podría irte muy bien si lo intentas. Y en cuanto al tema energético, hoy tu energía, motivos no te faltarán en este día para tener energías un poquitín inestables tirando a bajas. Sentirás un peso bastante incómodo de llevar referido a circunstancias personales, familiares y los aspectos planetarios estarán algo retraídos. Podrás elevar tus energías si te reúnes con la persona verdaderamente indicada para ello y además te sentirás muy bien con ese punto. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es ser la persona más veloz al concretar algo. No es una señal definitiva de que el éxito se encuentra asegurado y hoy serás la fiel materialización de este principio. Lentamente pero sobreseguro de cada paso que das hacia adelante podrás salir victorioso o victoriosa de una competencia o circunstancia. En negativo, cuidado porque puede quedar demasiados detalles sobre tu vida personal como los medios que utilizas para ganar dinero o comentar sobre esa nueva casa que compraste no sea algo demasiado apropiado hoy, sobre todo con personas que no conoces del todo. Así que cuídate de las malas intenciones, haz que las cosas sean cada vez mejor y propon también cuestiones que te llenen, que te colmen. También ten cuidado porque quizás en este día te sientas como un explorador y experimentes la necesidad interior de salir a recorrer algunos lugares de tu ciudad sin saber a dónde llegarás o con quiénes podrías encontrarte, siempre y cuando tu país esté permitido, claro. Sería recomendable que te mantengas en casa porque podría suceder algo totalmente inesperado. En el tema de los estudiantes, hallar una solución a cierto tema o proyecto puede ser una verdadera panacea para esa frustración que ha estado colmando tu vida académica desde hace unos días. Las posiciones cósmicas estarán transmitiéndote la sabiduría para hacer esto y poder encontrar finalmente un momento de alivio. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día muy especial, con una certeza de que os entendéis a la perfección. En segundo lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día muy bonito, con mucha simpatía y mucho sentido del humor. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día también encantador, con una fortaleza, con una certeza fantástica. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana, Géminis!